Bienvenidos al hotel y autocamping Esmata Cañuelas. A menos de 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el hotel y autocamping Esmata Cañuelas le ofrece a todos sus afiliados y particulares la opción de sentir la tranquilidad y conexión con la naturaleza, disfrutando de la inmensidad de sus instalaciones. ¡Gracias! Dentro de sus comodidades, el hotel ofrece servicio de pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, disfrutando de su extenso salón comedor, con capacidad para más de 300 personas. Amplios espacios de reunión y un cómodo y moderno salón auditorio. ¡Gracias! El hotel ofrece también un salón para la diversión de los más pequeños y un espacio verde para disfrutar al aire libre. ¡Gracias! ¡Gracias! El hotel ofrece tanto a sus afiliados como particulares 58 habitaciones con baño privado, estándar o superior, con capacidad de entre 4 a 7 personas. ¡Gracias! 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 Extensos espacios verdes con gran cantidad de árboles nos invitan a pasar hermosos momentos acampando en la tranquilidad de la naturaleza. ¡Gracias! 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 El autocamping cuenta con juegos para los más pequeños, una hermosa granja educativa y todos los servicios necesarios para disfrutar de grandes momentos en familia. ¡Gracias! 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 Amplia pileta para toda la familia y tranquilidad y comodidad para los más pequeños. ¡Gracias! 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 Los esperamos para vivir momentos inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!